Unos minutos de cómo fue el comienzo. O sea, no sé si fue el comienzo o comienzo, porque el comienzo tal vez fue Charles Dothar, no sé. Pero cuando, y yo empezaría un poco con Horacio, que lo tengo en este extremo. Horacio, contanos un poquito cómo fue después que vos hiciste tu fellow y cuando empezaste, empezaron a publicar y todo con Van Sonnenberg y realmente la mitad de las cosas que uno hacía eran publicaciones de ustedes. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo lo hacían? ¿Era difícil publicar? ¿Cómo era? Contanos un poco. Bueno, la verdad es que fue a los principios de los 1990, los principios de los 90 prácticamente. Todavía la ablación tumoral no existía recién. Yo hice la primera alcoholización allá en el año 90, 91, 92. Casi 10 años después que había sido publicado por Sufiura. Con respecto a la parte de las publicaciones y todo lo demás, era un poco diferente. No existían los controles que hay hoy, en el sentido de que acá, cada vez que tenemos que hacer una publicación hoy día, la verdad que el papelerío es inmenso. Tanto es así que ha tenido un impacto muy negativo, y Juan lo puede confirmar, con respecto a la producción científica y sobre todo de investigación de los Estados Unidos en humanos. La más importante de nuestras publicaciones fue porque el doctor von Sonnenberg, es un hombre extremadamente inteligente, con una capacidad de metabolizar la información de más ingenio y de más brillante, que es virtuoso para Skit. Skit tiene artículos de casi todo lo que todavía se está haciendo, y todavía sigue vigente, porque él en Europa organiza un curso que se llama CAR, no sé si está familiarizado con él, que habla sobre todo de interrupción en el oncológico y cosas nuevas. Así que el principal era Skit, que era jefe del servicio, y estaba Giovanna Cazola y Bob Barney, Gerhard Wittig, que es un austríaco, que también estaba antes, había contribuido con muchas cosas, y la verdad que teníamos muchos casos, y hacíamos muchos casos, y vos sabés cómo, cuando vos fuiste, que para mí, yo estaba, viste, muy estimulado con todo eso, y además, el doctor von Sonnenberg me dio, desde un principio, mucha libertad, y me dejó hacer muchas cosas, eso hizo que nuestra casuística fuera, en un principio, muchas cosas fueron casi originales, te diría, y por lo menos de las publicaciones, que por ahí no fuera la primera publicación de algo, pero el volumen, el razonamiento y demás, entonces hizo que el servicio de San Diego, fue un servicio bastante, con una buena reputación, escribir era más fácil, porque no había tanto escrito en esas cosas, es como por ejemplo, ahora escribir, de temas, por ejemplo, de hacer intervencionismo, inyectando, una terapia biológica, por ejemplo, inyectando virus, o decir, gene therapy, o alguna cosa de ese tipo, o alguna sofisticación de esa forma, en ese momento, muchas cosas eran nuevas, los lenajes transvaginales y transrectales, por ejemplo, estaban en sus comienzos, en el año 92, creo que apareció, fueron publicados esos, el lenaje transesternal, la biopsia transesternal, el lenaje millares por el lado izquierdo, en aquel entonces, Juan, probablemente cuando vos te entrenaste, al principio, eran todos los lenajes, hacían por el lado derecho, o sea, lo hacían por el izquierdo, cuando era necesario, la guía de ultrasonido, y en ese momento todavía, no, si bien en San Diego ya teníamos una parte vascular, y una parte no vascular, todo lo que se había entrenado, me sacaron la webcam, a ver, no sé, a ver, ¿por qué pasó, Nico? Ah, te enviaron de nuevo. Sí, bueno, la cuestión es que, publicar era, este, primero, aquí estábamos en una buena onda, teníamos mucho entusiasmo, como tienen ustedes, en la Argentina, y eso es el motor de todo, porque entonces así uno puede agarrar, y divulgar, y, y, compartir lo que hace, y, creo que nos fue muy bien, este, en la parte no vascular, por un lado, no estábamos en la costa oeste, y la gente de, el Mass General, en Boston, estaba en la costa este, así que, hicimos algunos trabajos juntos, no sé, bueno, eso fue el principio, digamos así, de la parte no vascular, después el consultorio externo, que, si bien existieron algunos, viste así, escaramuzas de consultorio externo, en el año 92, también, en septiembre de 92, empezamos el consultorio externo, estable, ¿no?, en la Universidad de California de San Diego, y ese consultorio todavía sigue, se siguió después que yo me fui, y por supuesto acá, ni bien vine acá, ahora tenemos dos consultorios, uno para cáncer, y otro para, cosas no, no y plásticas, este, qué sé yo, es una evolución, ahora, si yo tengo que hablar, qué es lo que yo creo que nos falta, a nosotros más, es todavía, tenemos que hacer más, para tener el manejo del enfermo, es decir, tener un servicio, que sea como es la especialidad en Estados Unidos, una especialidad independiente, pero tenemos que tener reconocido en el hospital, una, que el manejo de nuestros enfermos, sea independientemente por nosotros, y nosotros consultar cuando necesitemos, yo creo que, yo creo que, para mí, el modelo de Argentina, en el cual, los ciudadanos tienen una, la oportunidad de aprender estas técnicas, con un conocimiento de la biología de la enfermedad, y del manejo de los enfermos, un poco más, completo, o integrado, hace que, se pueda aventurar, hacer, digamos así, todos esos procedimientos, en una forma más, consistente, ¿no?, porque, el asunto de, entre el radiólogo intervencionista, clásico, y, el radiólogo intervencionista, o el intervencionista de hoy, es que, hay que tomar, una responsabilidad total, con el enfermo, ¿no?, cuando las cosas andan bien, y cuando andan mal, ¿no?, eso es lo que yo, me parece que, es lo que tenemos que hacer, y lo que hacemos. Juan, eh, yo, yo te quería, quería añadir algo, que, que es muy importante, que Horacio no mencionó, que se, eh, se habló mucho de las, de los temas de escribir, y los papeles, y todas esas cosas, pero, eh, los que, los que han comenzado, hoy en día, eh, han comenzado, en una base, un poco más firme, que la de nosotros, cuando yo comencé, mi fellowship, en el 76, y ha llovido mucho, desde ese día, eh, prácticamente, todo el equipo, el equipo que se utilizaba, era, prehistórico, vamos a decir, no solamente, eh, no había, la, la facilidad, de obtener, diferentes agujas, diferentes guías, diferentes catéteres, para, diferentes procedimientos, yo creo que, si yo no hubiera tenido, la oportunidad, de mi vida, que fue, pasarme un tiempo, en el más general, con un señor, que se llama, Art Wolfman, que para mí, en los, cuarenta años, de práctica, eh, es el individuo, que técnicamente, más, me ha impresionado, a mí, eh, no solamente, con las manos, sino que, no se enseñó, a todos, comenzando, porque había, que aprender, a preparar, su propio catéter, los catéteres, no venían hechos, cada, cada departamento, tenía unos rollos, de, llamaban, forma, cat, y, y lo más importante, del departamento, era un encendedor, un encendedor, de esos que usan, BIC, para, para prender, los cigarrillos, porque eso, no iba a dar, el flare up, del catéter, para ponerle, un adaptador, que lo dejara, conectado, al, 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 al catéter, para poderlo utilizar, de manera, que la preparación, antes del caso, era mucho más, arduo, y mucho más, complicada, eh, te voy un poquito, más lejos, las, las bioseas, biliares, hoy en día, tenemos, ultrasonidos, muy, elegantes, tenemos, tomografías, tenemos, una serie, de, de imágenes, que te ayudan, las biopsias, biliares, para cáncer, de páncreas, de los pacientes, que nosotros, drenábamos, con catéteres, que lo hacíamos, nosotros mismos, inicialmente, se hacían, bajo, control, fluoroscópico, con una, aguja de chiva, 22, y se aspiraban, con un, con una, jeringa, para crear, un, un, campo negativo, para poder, aspirar, un poquito, dentro de, de esa, jeringa, y después, lavarlo, en una solución, para mandarlo, a hacer, el estudio, patológico, o sea, que, todo era, mucho más complicado, pero, era muy bonito, Juan, y a Horacio, pero, Juan, cuál es, la, esa historia, que, que, que siempre cuentan, que, 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 que los, 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 los primeros, hablaban, a, por ejemplo, a Bill Cook, y le decían, a Indiana, le decían, necesito que me hagas tal cosa, y Bill Cook, hacía el catéter, y lo mandaba, ¿hay mucho de folclore, o es cierto? No, 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 todo, todo eso es cierto, y, esa es otra parte, de, de mi, de mi vida, que, que siempre cuento, porque, sin, el apoyo, de Cook, de Bill Cook, empezó a trabajar, en el garaje, de su casa, todos, esas guías, que se hacían, y todos, esos catéteres, que todavía, hoy en día, se hacen en Cook, a mano, todo, y toque se hace, en todas esas perforaciones, en los catéteres, son hechos a mano, el poder, ir a Cook, a los laboratorios, donde hacen todos, esos catéteres, es una experiencia, no religiosa, como dice, el cantante, de iglesia, pero, es muy interesante, como, cada hoyito, de esos catéteres, Picktail, quedan, tan nítidos, y todos, son hechos a mano, nada de, equipos, y eso era lo bonito, tú le decías, mira, yo necesito un catéter, Five French, de, Picktail, o, lo que sea, y al otro día, te llegaba el paquete, por, correo, overnight, y ahí tenía tu catéter, hecho, tú le decías, nada más, lo que necesitabas, y al otro día, lo tenías en la mano, y así fueron, todas esas, todas esas guías, que se han utilizado, por ejemplo, no sé, si la casa Cook, tiene unas, unas guías, que tienen una sigla, que dicen, LLT, al final, que quiere decir, Long, Long, Tapered, que, esas guías, tienen 15 centímetros, y son bastante flojas, al principio, no causan ningún daño, todas esas, fueron diseñadas, para nosotros, cuando la sección, de nosotros, en el hospital, de la Universidad, de Pennsylvania, comenzó, con, el NIRIN, todas esas, todas esas guías, la guía de Rosen, todo eso, fueron diseñados, en base, a ciertas complicaciones, pero no sé, si te mencioné, creo que un viaje, que hicimos, a Santa Fe, te mencioné, que, haciendo una angioplastia, renal, se perforamos, una pequeña, ramita, intrarrenal, y esa señora, tuvo un muy buen resultado, angioplástico, pero a los seis meses, volvió con una, fístula arteriovenosa, por esa perforación, de ahí vino, la guía, con la misma, consistencia, de la guía de Rosen, de hoy en día, pero, con la jotita, al principio, para evitar, que, la guía recta, perforasen, algún vaso, sanguíneo, ahí viene, las, 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 la historia, de la, de la jota, exactamente, de ahí, y así, te puedo hacer, una gran cantidad, de, el catéter de RIN, creo que te lo he mencionado, anteriormente, eso no es más, que un catéter, Grollman, que se utilizaba, para hacer los estudios pulmonares, que tenía una forma, en T al final, en J, en, sí, en T, y nosotros, al no tener, catéteres, que tuvieran algún, aguante, en el duodeno, porque todos los catéteres, que utilizamos, inicialmente, eran todos restos, y al otro día, la gran mayoría, de ellos, terminaban fuera del hígado, sin duda, sin duda, ahora, me queda, me parece fascinante, esa época, en la cual, uno podía, estar todos los días, creando cosas nuevas, ¿no? Eso es lo bueno, lo malo, es que, uno, vivía, en una incertidumbre, absoluta, me imagino, porque, los resultados, también, tendrían sus problemas, porque, calculo, que usar cosas así, medio, medio, artesanales, también tendrían sus problemas, aunque, la historia dice, que no fueron tantos los problemas, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, me parece, sí. No, no, perfecto, no había, no había ningún tipo de problema, todo se solucionaba, y, no sé si también te he mencionado, que, los primeros catéteres, COPE, para drenaje biliares, que se hicieron, fueron, manufacturados, por nosotros, en el departamento, con COPE, y lo hacíamos, usando, un tubo de Levin, con una, estructura, de nylon, que se metían, a través del orificio, y se alaban, por la, por la parte, proximal, del Levin, y eso, eh, reformaba, el, el loop, de COPE, en el duodeno, después que se pasaba el catéter. Lo que sí es cierto, que hace poco, vi en uno de los congresos, creo que en Estados Unidos, que, en el año, 70, 80, entre, que, un médico, tenía una idea, de un producto, y ese producto, salía a la venta, pasaba menos de un año, y el costo, creo que eran, 30 mil dólares, 15 mil dólares, y que ahora, entre que, un médico, tiene una idea, y sale el producto, pueden ser 6 años, y millones de dólares, ¿es así Horacio? Es verdad, es absolutamente verdad, es muy, no hay cosas simples, yo, mira, eh, lo enojaste, Juan, lo enojaste, y se va. Es un catéter de, es un catéter de, este es un catéter de CUPE, que hizo para mí, es una simple modificación, de, un catéter simple, el TALQUIC, que tiene solamente, dos agujeros, que están, cerca de la punta, este catéter, anda, fantástico, lo hizo por a mí, unos años, y dejó de hacerlo, porque, no estaba, FDA approved, y para hacer eso, le había llevado, un montón de tiempo, la única diferencia, que tiene son los agujeros, y donde están, porque, el TALQUIC, tiene nueve agujeros, y los tiene dispuestos, en la parte interior, en forma oblicua, no, lo que pasa, es que ese catéter, vos para poder poner, el agujero proximal, dentro de la colección, te comés, tenés diez centímetros, y entonces, la colección, tiene que ser muy grande, y si, y si está, medio aplastada, es muy difícil, que lo puedas poner, o lo podés poner, pero te va a quebrar, o lo que sea, pero, si hoy yo quiero hacer esto, y tenemos un diseño, ahora patentado, para un catéter torácico, con, con una doble lumen, para, es decir, una doble boca, para meter, un tracoscopio, y demás, y yo, eso, para hacer eso, va a llevar, por lo menos, por lo menos, como dice, cerca de, tres años, por lo menos, y además, un montón de plata, y probar cosas, eh, eh, ¿cómo se llama? Augusto Brassini, sí, tenía, tenía un, 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 inventó un, un estudio, una, se me acabó, la vista, se bloquea, entonces, ahí estás de nuevo, sí, un, un, un aparato, para poner, precutáneo, para controlar la obesidad, ¿no? Ese estudio, eso hace, estaba Willy todavía, en Nueva Orleans, esto estamos hablando, del 2005, ¿no? El, la verdad que, hay, hay tantos dispositivos, para, para la obesidad, este, lo probaron, y todo lo demás, pero nunca fue aprobado, y, y pararon los experimentos, porque se gastaron un montón de plata, ¿viste? Este, el, 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 el invento consistía en poner, viste, un balón, afuera del estómago, porque, viste, los enfermos que tienen sedoquistes, en el páncreas, al, este, comprimir, el estómago, los enfermos tienen sensación de saciedad, rápida, con poca comida, entonces, un día nos juntamos en, en, en Nueva Orleans, con Willy, por supuesto, la idea era, había sido original de, a un gusto, ¿no? Y entonces, me preguntó, ¿vamos a notar esto? Y dice una cosa cierta, si ustedes se recuerdan, los enfermos que tienen sedoquistes de páncreas, cerca del estómago, eso hace que el enfermo, el enfermo tenga saciedad, porque el estómago, está comprimido, básicamente, bueno, la cuestión es, esto se puede poner en forma percutánea, pero, si ahí se hicieron, no sé cuántos casos, probablemente cerca de, a más de 50 casos, pero no sé exactamente los datos, porque, por razones de mi facultad, yo quedé afuera del, es un hecho de, digamos así, hechos así, digamos, relacionados con la facultad, no con, nada que ver conmigo, ni con el procedimiento, pero así, así pasa con muchas cosas hoy día, no, es decir, tiene que ser una, unas compañías que se largan a hacer aparatos nuevos, tienen que tener muy buen asesoramiento legal, y dinero, para empezar con animales y después con seres humanos, pero eso es realmente algo. Sin duda, quiero hacerles a los ambos dos, unas preguntas que nos hace Jorge Silva, que se las traslado, que dice, la cirugía invasiva mínima, o la radiología intervencionista, percutánea, etcétera, a mediano plazo, también necesitará especializarse en áreas como vascular, hepatobilo, gastrointestinal, claro, yo lo entiendo la pregunta que hace Jorge Silva, la cirugía general, hace 100 años, era una sola, después se empezó a dividir en traumatólogos, los neurocirujanos, cirujanos generales, después los cirujanos generales se dividieron en tórax y abdomen, y ahora los de abdomen se han dividido en hígado, vilar y páncreas, coloproctología, esófago y estómago, ¿esto va a pasar en radiología intervencionista, en percutánea? ¿Qué creen? ¿Qué visión tenés vos Juan? ¿Qué visión tenés vos Horacio? Dale Juan. Después les cuento si quieren cuál es la que tengo yo. Juan. Bueno, es como todo, a principio, los cirujanos vasculares tenían bastante, ponían bastante oposición a que nosotros hiciéramos la sangioplastia, después que Grunzi salió con su balón, pero, una vez establecido el procedimiento, y las estadísticas comenzaron a salir, pasó lo siguiente, que los pacientes iban más donde los cirujanos, porque se educó más el público, de manera que los cirujanos se dieron cuenta que estaban tratando de matar la gallina de los huevos de oro, porque al venir los pacientes más temprano, con claudicación, etc., ellos estaban viendo más pacientes, y ¿qué pasaba? O nosotros ganábamos una angioplastia, o ellos ganaban un bypass, y así comenzó a educarse el pueblo, todo es cuestión de educación, y de ver exactamente cuáles son los pros y contras de cada procedimiento. ¿Qué te parece a ti, Horacio? Horacio. Yo creo que la... ¿Cuál es el futuro? El futuro... el futuro tiene que... El futuro... Lo mínimo invasivo, yo creo que en los próximos 5 o 10 años, se va a divulgar, y va a ser primera línea para el manejo de tumores, la mayoría de los tumores, sólidos sobre todo, por supuesto. Por supuesto que va a haber enfermos, que sobre todo en lugares, no en las ciudades, digamos así, con las ciudades grandes, donde haya todos los servicios y demás, donde... Es decir, va a haber terapias para los casos tempranos, donde todo lo percutáneo, inclusive lo transcutáneo, como las radiaciones, o el ultrasonido de alta intensidad, van a ser de primera línea, no para los tumores sólidos. Y en esas ciudades, digamos, de alta complejidad, donde existen tecnologías de imágenes, y de equipamiento, con nuevos materiales, y demás, ahí se van a utilizar todo lo mínimo invasivo, es decir, y los robots, por supuesto. Eso es el futuro entre 5 y 10 años. Creo en la subdivisión por especialidades. Hoy por hoy, por varias razones, porque, como lo dijo Juan, la parte vascular, va a estar alimentada, por el grupo de gente, cardiólogos y organovasculares, algunos intervencionistas, que están en los grupos que hacen la vida endovascular, pero esos grupos van a estar, en cierta forma, y ya están separados, de los grupos que hacen, por ejemplo, la parte hepatobiliar compleja, como el trasplante, como es todo el manejo de las lesiones biliares, y otras cosas. Va a haber un sector, en los lugares menos desarrollados, o donde la gente no está bien educada, que va a seguir haciendo un poquito de todo, y va a seguir tratando casos avanzados. Pero eso es otra cosa, eso es otra cosa que todavía la vemos, y la vamos a seguir viendo, hasta que tengamos un nivel de educación del pueblo, y métodos diagnósticos, para hacer un diagnóstico de enfermedad temprana, para un manejo mínimo invasivo. El futuro, y sobre todo el futuro a nivel oncológico, va a estar, en conseguir medicamentos, que sean capaces, de controlar, o limitar la oncogénesis, de los tumores primarios del hígado, porque cada hepatocito, en teoría, es una célula oncogénica, que si le das tiempo, va a transformarse en el calcinoma patocelular, y impedir, por ejemplo, que los tumores que son capaces de metastizar, que se les elimine esa metástasis. Entonces, yo creo que, en ese entonces, en ese momento, una cierta parte de la población, va a beneficiarse, de una terapia, molecular integrada, de manera que, los tumores, se van a restringir, a las zonas de origen, y van a poder ser tratados, en general, con procedimientos mínimos invasivos, y muchos de ellos, con avances, viste, de la robótica, con avances, por ahí, de la anestesia, y demás, y de la recuperación, probablemente sea, con mínimo, tiempo de hospitalización. Definitivamente, yo creo que las especializaciones existen, lo que sí va a pasar, probablemente, y que ya pasa, son la integración, de equipos multidisciplinarios, por ejemplo, enfocados como, hepatobiliar, urología, gastrointestinal, por ejemplo, y que, muchos de esos equipos multidisciplinarios, van a tener jugadores, que tienen diferentes camisetas, de acuerdo con, la cancha que juegan, por ejemplo, nosotros acá, manejamos las obstrucciones, del esófago, postesofagia, es la estructura total, y nos va muy bien, pero, en ese momento, estamos jugando, para el grupo gastroenterológico, pero, después, si tenemos una complicación, de la vía biliar, una lesión quirúrgica, de la vía biliar, o un trauma, con disrupción de liga, o demás macanas, vamos a pasar, a poner una camiseta, del equipo hepatobiliar, y trabajar con los cirujanos, que hacen cirugía, de la vía biliar, así que, yo creo que eso, integración en equipos especializados, distintos focos, pero va a depender mucho localmente, también, como sean las cosas, y de, el nivel, de complejidad, del hospital, donde ustedes estén practicando, mucho va a ser local, y, yo, 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 yo estoy 100% de acuerdo, con, con todo lo que dice, Horacio, lo que le puedo recomendar, a la juventud, que viene subiendo, en el campo de la, del intervencionismo, ya sea, vascular, no vascular, es que es muy importante, tener una buena base, como lo hizo Mariano, como lo hizo, el otro Mariano Palermo, y todo el mundo, se está yendo, por esa vía, de, especializarse bien, en imágenes, porque no es lo mismo, hacer un procedimiento, vamos a decir, una nefrostomía percutánea, como lo hacíamos hace 20 años, primero, opacificando el sistema colector, y después, entonces, haciendo la nefrostomía, sino que es mucho más fácil, con las imágenes, para poder hacer eso, y ser, más experto en esto, hay que tener una buena base, de ultrasonido, de tomografía, etcétera, etcétera, así como de florocopía, y la importancia, de que todos esos medios, te van a facilitar, pero si tienes el conocimiento. sin lugar a dudas, ahora, el otro punto, que también están preguntando, y que creo que es interesante, uno es, o sea, por un lado, lo que ustedes están diciendo, es que sí, que, que, que la conjunción, el trabajo en equipo, etcétera, multidisciplinario, va a ir, va a ir mejorando, y la otra, que están preguntando, es, bueno, cómo se va, tomando práctica, en los procedimientos, y yo agregaría, a qué nivel de práctica, es necesario, o si hay niveles de práctica, por ejemplo, es lo mismo, posiblemente, tendríamos que enseñarle, a mucha gente, a hacer los procedimientos, más sencillos, que podrían sacar, pacientes de cuadros de riesgo, por ejemplo, una colesistostomía percutánea, incluso un drenaje, de una colección sencilla, y por otro lado, los que serían, más para especialistas, que serían, los procedimientos, los procedimientos, guilares más complejos, los procedimientos, sobre el hígado, en general, bueno, a ver, como que, tendríamos que, formar, dos partes, o sea, parte más general, y una parte más, más específica, y por otra parte, bueno, y esto, esto no es solamente teoría, no es solamente online, o, o asistir a un congreso, esto es práctica, y la práctica, bueno, no, no, no se debe hacer sobre pacientes, la práctica, tendría que ser en simuladores, y después simuladores, en animales, ¿están de acuerdo con esto? De dos niveles de formación, y de formación, con mucha impronta, sobre simuladores y animales, cientos por ciento, ahora, todo, todo, va de acuerdo a la necesidad, como dice Horacio, del individuo, en el sitio donde practica, y es muy importante, de nuevo, vuelvo y lo digo, el trabajo en equipo, toda mi vida, yo trabajé, yo, cuando había problemas, en la sala de cirugía, nosotros subíamos a ayudarle a los urólogos, a pasar un catéter, para poner un catéter de trogrado, por endoscopía, o sea que, como dijo Horacio, el trabajo en equipo, es muy, muy importante. Bien, yo creo que, muy bien, la pregunta está muy, muy apropiada, porque, mira, a pesar, de que, uno no deja de reconocer, los tremendos avances, que tenemos, tecnológicos, ¿no? Con el hitrio, con, viste, con el, el trasonido, de alta intensidad, focalizado, lo que vos quieras, más nuevo, hay una parte simple, en la parte vascular, y en la parte no vascular, que es esencial, 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 porque, ayuda a los enfermos, por ejemplo, y nosotros estamos, esto está incorporándose, en nuestra facultad, ¿no? Es decir, es importante, que, los médicos, que vayan a hacer, procedimientos invasivos, sepan, ultrasonido, para hacer, todos los accesos, venosos, centrales, ¿no? para poder hacer una arteriotomía, para hacer una paracentesis, y una toracosentesis, hacer una, como dijiste vos, una colistotomía, y eso es, estoy un poco, no sé si la colistotomía, es tan básica, te quiero decir, por el punto de vista técnico, es básico, pero, sí, para drenar un acceso, ¿no? Drenar un acceso, paracentesis, todas las acentesis, hacer una, una, vía de vía central, una biopsia, esas son cosas básicas, del intervencionismo, que yo creo que sería un nivel, digamos, para empezar, y de ahí en más, edificar, ¿no? con distintas, como decimos, coincidimos con, con Juan, ¿no? y vos, de que, en el área donde estamos practicando, mucho de esto es local, pero, lo que te estoy hablando de básico, yo creo que es general, nosotros pretendemos, en este momento, en nuestra universidad, que todo estudiante de medicina, salga, con, con ultrasonido, para, saber el ultrasonido, para hacer un diagnóstico, de trombosis venosa, para prevenir el trombombolismo, para que sepan hacer, este, el diagnóstico, por imágenes, de, asitis, y, eh, derrames pleurales, y de pericardio, eh, el FAST exam para el trauma, y también utilizar el ultrasonido, para guiar las punciones, de, la, eh, el, el, la paracentesis, la toracosentesis, de la pericardiosentesis, y, y la viabilidad central, esto, hoy por hoy, hacer una viabilidad central, eh, tratar de pensar en el cuello, aún, el, eh, la ingle, nosotros, ah, toda, mira, con el sitio que usted va a emocionar, pero, eh, nosotros, hoy por hoy, enseñamos a los residentes, apuntar la femoral, y la, y la, la vena y la arteria, con ultrasonido, eh, no hay más ese, ese pinchaje, bueno, parte también por los obesos, ¿no? Que son mucho más difíciles, pero, en realidad, eh, si uno puede mirar donde ponen la aguja, es mucho más seguro, y si yo tengo que tener un procedimiento de ese tipo, por favor, use el ultrasonido, y te miren donde van, ¿no? Este, y esa es una cosa básica, después el resto de las cosas complejas van a venir, con el acceso a los pacientes, con el, y el entrenamiento, por supuesto, yo creo que los animales tienen que estar desterrados, de la práctica, ¿no? para el entrenamiento, porque, eh, es una crueldad innecesaria, eh, es más complicado, el simulador será más caro, pero el simulador no hace sufrir a nadie, este, y yo creo que ese simulador se puede reutilizar, eh, por ejemplo, no sé si están familiarizados con el Mackelia, eh, que es un, es un, eh, simulador para procedimientos endovasculares, eso lo puede utilizar hasta que se canse, eh, y además hay otros simuladores más simples, eh, por ejemplo, los de biopsias y demás, que se puede, y que es prácticamente lo mismo que hacerlo en un, en un ser humano, ¿no? Y es lo mismo para las vías, este, no centrales y demás. Quiero, quiero hacerles una, una pregunta final, pero antes, Marcelo Galovich, hola, que haces, nos hace una, les hace a ustedes una pregunta que me parece fantástica, y se las, se las transmito. ¿cuál fue el invento? ¿Por qué? Estamos hablando con Oliaga y de Agostino, o sea que, bueno, está bien, va a ser la pregunta esta. ¿Qué invento, en los últimos 30 años, los sorprendió, y ustedes creen que cambió, la metodología de trabajo, y les ahorró muchos dolores de cabeza? Yo, al revés diría, que les dio vuelta la cabeza, una guía, un introductor, un catéter, ¿qué? Buena pregunta. ¿Qué cosa así les? Ahora, Horacio, no me digas que el introductor de Agostino, no me lo digas, eso no, no, eso es muy perfectible, por favor, no, pero, este, yo no sé, yo, creo que no se puede juntar las dos cosas, porque, Juancito, lo más espectacular que tiene la parte vascular, son las embolizaciones, ¿viste? En general, o la disolución de un trombo, eso son cosas espectaculares, ¿no? Tener un tipo que tiene un stroke, ¿no? Que uno pueda sacarle, ¿viste? mecánicamente el trombo, y que la persona, si existe en una ventana de tiempo suficiente, se recupere totalmente, eso es fantástico. Hacer un traumatizado, que está sangrando y se está muriendo, o un tipo con una hemorragia gastrointestinal, que se está muriendo, y que vos le parás el sangrado, y se recupera, eso es fantástico. Pero es también fantástico, por ejemplo, los drenajes, ¿no? Un tipo que está con colagitis, que se va a morir, que no lo podés operar, que le denas la viabilidad, ¿viste? Tiene por ahí su reacción séptica y todo, pero se recupera, o el absceso posoperatorio. En el año 1981, Claude Welch, publica en el New England Journal of Medicine, una editorial, a un comentario de Gershoff, que es el tipo que hizo las publicaciones seminales, de drenajes de abscesos posoperatorios, y dice que el drenaje percutáneo es el acontecimiento más grande de la cirugía abdominal del siglo. 1981. Él era el editor de la parte quirúrgica. Claude Welch es el cirujano del... Estuvo en la Argentina, estuvo en Buenos Aires, para un congreso de cirugía. El cirujano de Mass General, es el que tiene la técnica de poner una sonda de Peser en el dodeno cuando uno no lo puede cerrar. Si es bueno o malo, no sé. Pero quiero decirte que, para más o menos explicar de quién era el tipo. Pero el impacto de los drenajes todavía es fantástico. ¿Viste? Y usamos todos los días. Y es simple. Sin duda, posiblemente es algo simple. Juan, ¿para vos? Yo, para mí, primero en el área vascular, los aparatitos estos de ultrasonido portátiles, el sistema COV de micropuntura, que ha resuelto muchos problemas también. Y para mí, yo creo que hay un procedimiento que no hemos mencionado y que para mí, creo que hoy es uno de los procedimientos que lo tiene todo. Tiene balones, tiene guy wire, tiene stent. Y es un procedimiento de tips, no lo hemos mencionado. Yo creo que eso ha tenido un impacto increíble en el área vascular. Porque, oye, esto de hacer esto por la yugular, bajar al hígado con un balón, un catéter, una cosa. Crear un vaso que no existía con un estén. Hacer pases con aquella aguja, que es un clavo, en un hígado de una consistencia de una suela de zapatos, pequeño, lleno de líquido, rodeado de líquido como una isla. Oye, y tú hacer ese procedimiento en la mañana y en la tarde, a pasar visita, ese paciente está sentado en su cama comiendo como si no hubiera pasado nada. Digo, los hay en peores condiciones y en otros. Pero, oye, es el concepto de tú ver cómo tú puedes hacer esto, crear un vaso de comprimir ese individuo y que en la tarde ya esté perfectamente bien desde el punto de vista general, vamos a decir. Pero yo creo que ese es uno de los procedimientos que ha conseguido con más impacto todavía, todavía existe. Te felicito porque realmente, te felicito porque realmente es una, mencionaste un procedimiento que realmente es revolucionario desde el punto de vista, con las alternativas para tratar a ese tipo de enfermos, ¿no? Sin duda, muy bueno. Oye, que generalmente tú los veías morir. Lo más, para mí lo más dramático, yo tengo un slide por ahí del primer paciente que yo hice en más general, de un paciente sangrando por varices, que en esa era la época que se hacían las infusiones de vasopresigna, o se hacía la punción de la puerta y transportar se iban a las varices esofágicas y a embolizarla con los coiles, aquellos rudimentarios que comenzaron, que eran muy difíciles de manejar. ¿Tú te acuerdas de esa época? También eso era una cosa que te impresionaba muchísimo, aquel individuo sangrando y sangre por todos los lados y tú te están diciendo que la presión estaba dando y tú tratando de llegar a donde tenés que hacer para tratar de resolver el problema. Tal vez aparte como para intervencionista, por lo menos creo yo que es el procedimiento más lindo, complejo, etcétera, para hacer. Tengo una pregunta final, un comentario, en realidad es un comentario que quiero, después a su vez es un comentario de un minuto de cada uno de ustedes. Sin lugar a dudas lo que dice Horacio acerca de que la evolución de la medicina va a hacer que las enfermedades no aparezcan, sin lugar a dudas es eso y los procedimientos quirúrgicos a lo sumo van a ser moleculares y no van a ser sobre patologías ya existentes. Ahora, o sea, se va a trabajar y se va a operar para que la patología no aparezca. Ahora, para eso falta mucho. Nosotros no lo vamos a ver, nosotros vamos a estar no muertos, vamos a estar remuertos cuando llegue eso. Ahora, un futuro más cercano, es un futuro, y hace poco estuve en una charla, yo les comenté a ustedes, una charla muy apasionante, en el IRCA-DHU de Estrasburgo, con el profesor Marescó, que estaba el profesor Marescó, estaba el Guido Costamaña, me habían invitado a mí, y hablamos a 200 ingenieros para ver cómo imaginábamos nosotros de la medicina y los 200 ingenieros de la ingeniería, cómo veían el futuro de la medicina, específicamente esto está relacionado con cirugía, cirugía laparoscópica, percutánea y endoscópica. Y el CEO de la compañía, o sea, una persona que no es ningún tonto, decía que él veía que la medicina, la cirugía en el 2025, iba a ser una cirugía con mucha tecnología en imágenes, donde los quirófanos iban a tener muchísimas imágenes más o igual que la que tienen los cardiólogos, los radiólogos intervencionistas, que el bisturí, por ejemplo, en hígado iba a ser reemplazado por la radiofrecuencia, que veía que la ablación de tumores hoy está en una cosa muy, muy de otro siglo, digamos, o muy elemental, como estaban los catéteres que ustedes nos contaban en la década del 80, así, él dice que está el tema de ablación, pero que en el 2025 la ablación va a haber avanzado tanto que seguramente va a desplazar. ¿Qué cree que la sutura va a estar reemplazada por clips, grafes, estén, etcétera? O sea, es como que la expresión que daba es que el intervencionismo, como lo vemos ahora, pero totalmente evolucionado, iba a reemplazar muchísimas cosas de lo que hoy entendemos como cirugía o cirugía receptiva. Entonces, la reflexión final de un minuto para cada uno, porque estamos en horario para terminar. Y desde ya agradecerles a ustedes dos, a todos, pero a ustedes dos especialmente, haber estado esta noche con nosotros. Juan, ¿vos creés que la cirugía va a evolucionar en los próximos 10 años, tanto como para que cambie revolucionariamente y se vuelque a cosas que hoy parecieran que son para que haga un intervencionista de vez en cuando? Yo creo que sí. Yo creo que te veré dentro de 20 años si estoy vivo, atrás de un vidrio con un letrero que diga rompase en caso de emergencia y todos los robots y todos los equipos trabajando fuera. O sea, nosotros vamos a estar totalmente obsoletos. porque, oye, al paso que veo a Palermo con sus robóticos y sus cosas haciendo y el gas dos eras, nosotros creo que dentro de poco vamos a estar obsoletos. Creo que sí. totalmente de acuerdo. No sé qué pensará don Horacio Rubén. Horacio, tu última reflexión y cerrás esto. Sí, bueno. El curso. Se verás el curso totalmente, Horacio. Sí, te digo, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste vos y Juan. Yo creo que la robótica va a tener en los precios de los cinco años un rol fundamental. Recuerden que nosotros lo que hacemos es empujar, retirar, rotar y nada más. Es solamente eso. Lo que sí creo que no hay que descartar la investigación con las drogas porque si esa droga que va a remover la oncogenicidad de las células que puede crearse y se puede administrar va a eliminar los tumores que se metastizan o que recurren como residiva local o como apareciendo nuevos tumores. Es decir, si el descubrimiento de eso como una droga por ejemplo que te impida que te hagas una placa de heterosclerosis eso va a cambiar totalmente la medicina. La tecnología puede sorprendernos y puede cambiar toda la patología. Los problemas de la patología del futuro son problemas que tienen que ver mucho con el comportamiento humano. Includen las enfermedades infecciosas y incluyen todo lo que es la violencia digamos así la hostilidad del hombre contra el hombre. Esas son realmente las enfermedades que nos tienen que preocupar porque están en su apogeo y no sabemos cómo controlarlas. Totalmente. Bueno, realmente gracias a los dos gracias a todos los que han asistido hoy y a los que han asistido a lo largo de todo este curso de introducción a la cirugía percutiva de radiología intervencionista. Manda saludos la doctora Andrea Andriacchio acá y bueno solamente para decirles bueno gracias de nuevo recordarle a la gente que por favor cuando se termine el curso va a aparecer una encuesta es muy importante que cada uno nos pueda decir su comentario eso nos va a a servir muchísimo para bueno futuros cursos y para poder ir creciendo en esto que es poder discutir los temas que nos gustan en toda América Latina y en forma gratuita. Gracias. Gracias Juan. Gracias. 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 Gracias.